Muy buenas noches, queridos amigos. Hola, hola, druja, privet, privet, amigos. Así vais a entender que aquí vamos a hablar en dos idiomas. Le do la bienvenida en el programa Victoria Talks. Dabro pожаловать en el programa Victoria Talks. Este programa sale en vivo y en directo, en Facebook y en YouTube. Y hablamos en dos idiomas, ruso y español. Esta programa va a salir en dos plataformas, en Facebook y en YouTube. Y, como veis, hablamos en dos idiomas, en ruso y en hispano. Si me escucháis bien, acuérdense que me podéis poner likes, corazoncito y todo para saber si todo esto funciona bien. Es muy importante, ya que a veces hay fallos técnicos. Por eso, si me ayudan a monitorear desde allá, desde su casa, eso sería gran ayuda. Y si vos me escuchas bien, no escuchas bien, no escuchas bien, no escuchas bien, porque para mí es una gran ayuda. Y si me escuchas bien, no escuchas bien, no escuchas bien, no escuchas bien, no escuchas bien. Acuérdense que podéis hacer preguntas y intentaremos responderlas en vivo y en directo durante el programa. Las preguntas las podéis escribir por debajo del video en Facebook y en YouTube. Escribanlas y mandanlas. Yo las recibo y intentaremos responderlas. Es muy importante su apoyo, así que si nos ponen like, si comparten los videos en sus muros o en sus grupos, que siguen. También realmente es una buena promoción, es un buen apoyo para los artistas y para el programa. También podéis ayudar económicamente en nuestra cuenta de Facebook. En Facebook podéis encontrar la cuenta de PayPal. Entonces, con cualquier cantidad, para nosotros es un gran apoyo. También vamos a ver si es para hacer una nueva promoción. Y yo voy a hacer una nueva promoción en Facebook, que es una nueva promoción en PayPal. Y vamos a ver si es para muchos programas. Bueno, pues empiezo directamente con la presentación de nuestro invitado de hoy. Empezaré en ruso. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy ha recibido el máster oficial universitario de enseñanza artística en interpretación solista de piano en el Instituto Superior Katarina Gurska en Madrid. Fue alumno de la concertista y pedagoga Nino Kerslidze en el mismo centro. También egresado del Royal Academy of Music de Londres, donde estudió con la catedrática de piano, la pianista Tatsito, y de composición también con Matthew Taylor. Ha ofrecido conciertos en numerosas salas. Solamente comentaré cuatro porque si no se nos va la mitad del programa, solamente decir en qué salas ha tocado. Con mencionar, tocó en el Royal Albert Hall en Londres, en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, en estudios RN Clásica de Madrid, se ha presentado en diferentes países europeos. Bueno, tenemos un chico realmente joven, pero con mucho éxito y con mucha perspectiva. También es ganador y laureado de múltiples concursos nacionales e internacionales de piano. Así que esta es la presentación del gran joven que vais a escuchar hoy. Les presento a Francisco José García Verdú. Si, buenas, Nani, Francisco José García Verdú. Pues, mira, cada vez, cada vez, lo estoy haciendo más rápido la presentación. Hoy, por menos dos, cinco, ¿eh? Se nota que tiene soltura de esto, ¿eh? Pues, nada, corazón, vamos a ir directamente al grado con las preguntas, porque el tiempo, créeme, que vuela entre los dos idiomas. Y después que la gente, acuérdense, por favor, ya que hay bastante gente escuchando, por favor, no dejen sus preguntas para el final, que luego no nos da tiempo a responder. Escríbanlas poco a poco. No os preocupéis. Cualquier pregunta es interesante para nosotros responder. ¿Vale? Mientras no hablen de que si tiene novia cosas así, por favor, no. Eso no. La cuestión es que sean correspondientes a la música y al arte. Bueno, Francisco, vamos a empezar desde el grado, desde los inicios. Tus inicios. ¿Nacción programas no son nacidas? Sí, bueno, nacidas. Y me gustaría hacerte una pregunta un poco común, la manera de preguntarte. ¿Cómo es la infancia de un pianista? Porque, para romper un poco los estereotipos, ¿desde chiquititos empiezan a tocar y a estudiar seis horas diarias y no tienen infancia? ¿Qué es la infancia de un pianista? ¿Cuál es la infancia de un pianista? ¿De la noche se empieza a estudiar seis horas diarias? ¿O hay un niño que tiene un niño? Pues, la verdad es que, Victoria, es una pregunta un tanto difícil. Pero, como yo lo he vivido incluso con compañeros también más o menos del mismo gremio, también lo hemos vivido, lo hemos visto normal, porque entre nosotros también nos veíamos y demás. Pero, bueno, yo en principio creo que he tenido una infancia bastante normal. He tenido de todo. De hecho... He estudiado seis horas desde pequeño, ¿no? ¿Eso es normal? Bueno, bueno. Seis horas no sé yo si desde tan pequeño, pero la verdad es que la recuerdo bastante feliz. Sí, sí, sí. O sea, jugando como niño normal, jugando al Pokémon, obviamente, Nintendo DS, PlayStation, todo, todo. ¿Fútbol? ¿Fútbol también? Fútbol, fútbol, fútbol en playa, fútbol donde sea? Sí, sí, sí. Además, jugaba bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Jugaba bien. Sí, 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 pero... Chicos, igual hubiese sido tremendo futbolista tú, ¿no lo habías pensado? Pues, es que, pianista y futbolista, no sé, muchos isters, ¿eh? Muchos isters. Bueno, sobre este tema ahora lo vamos a hablar. Francisco le dice un poco, porque, claro, él, se me recuerda un poco, un poco, muy bien, 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 muy bien. Y ellos recuerdan, bueno, sí, pero sí, pero sí, pero también jugaban, pero también jugaban, y en la calle, y los amigos, jugaban en Pokémon, jugaban en PlayStation, jugaban en diferentes juegos, y en el fútbol, y en el piso, y en la tierra, y todo lo que sea. Y yo le digo, sí, además, ya también jugaba mucho en el fútbol. Y yo le puse a él, ¿puede que tenía el sentido de ser futbolista o no pianista? Y yo le dije, ¿no? ¿Qué tal? Yo no era tan inteligente, yo jugaba a básquet hasta que me rompí dos dedos, ¿no? Pues, ojo, porque yo también, algunas veces jugué al voleibol, de hecho, a mí el tenis me encantaba. O sea, yo de pequeño también jugué un poco al tenis y tal, pero ya lo dejé. Y una vez jugando voleibol sí que me lesioné más tarde, te cuento la anécdota esta de... Vale, vale, vale. Vale, vale. Sobre lo del fútbol, te quería comentar que hay un pianista muy famoso que es un fanático del fútbol. No sé si lo sabías, pero Diniz Matsuef es un logo total. ¡Uh! Con decirte que Diniz Matsuef escribió una sinfonía fútbol. ¿Qué me dices? Pues no lo sabía, ¿eh? Para el, para el, ¿cómo se llama? Para el campeonato este de fútbol 18, él analizó los goles que hicieron a los equipos rusos durante la historia, los últimos, creo que 50 años, y entonces analizaron en dónde cayó la pelota, pusieron las partituras. Sí, sí, sí. Y entonces donde cayó la pelota, armaron la melodía, y de ahí se construyó una... Es que hay mil métodos de esos, eso es para pasarse una tarde ahí divirtiéndose, poniendo... Claro. Venga, ahora voy a poner el pentagrama aquí donde caen las notas, sí, sí, sí. Eso, eso. Y de hecho, de hecho, es un hecho muy conocido que él, bueno, un fanático total, y siempre jugó fútbol, y hoy en día incluso hacen partidos entre conservatorios, entre profesores y todo eso. Oye, pues no estaría mal, eh, para obligar a hacer deporte a los músicos, así que a veces eso es una patita olvidada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Son noticias, son noticias que no llegan fuera, no salen fuera de Rusia. Y deberían, porque son noticias realmente interesantes, chulas, positivas, que hoy necesitan mucho positivismo. Totalmente. Y también animan mucho también a los músicos de crear cosas, de hacer locuras. Es verdad, es verdad. Tenemos que hacer locuras. Sí, 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 sí. No, 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 pues yo ahora me entero, eh. De hecho, después del programa creo que voy a buscar eso en la Sinfonía Fútbol. Búscalo, búscalo, búscalo. Tú pon Denis Matsuef Fútbol y te va a salir un montón de cosas. Bueno, a menos que te salga en ruso, pero bueno, puedes poner el traductor de Google más o menos. Te saldrá bien. Si salga en ruso, entonces no me entero mucho, pero mira, justo Denis Matsuef estuvo una vez, creo que en la aula donde yo tenía clase con Nino Krasalich allí en el Katarina Wurska. ¿Ah, sí? Sí, porque me dijo, aquí justo ha estado Denis estudiando para el concierto que tenía en la Auditoria Nacional. Puede ser. Justo ese fin de no sé qué. Puede ser. Y yo dije, sí, puede ser, porque noto las teclas que no tienen apenas resistencia. Porque se nota que ya le había metido una caña. Sí, es que, hombre, tú imaginas de un pianista de dos metros de altura y este tamaño. Ahí está, ahí está. Sí, 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 la verdad es que es bastante grande. Tiene fuerza, tiene fuerza. Sí, sí, sí. Me recuerda a eso, cuando estudiaba en Katarina Wurska, él me dijo, él me llegó a un aula, un pedagogo, y me dijo, mira, mira, mira cómo se estaba en este momento, porque como se estaba en este momento, porque como se estaba en este momento, Denis, se estaba en el concierto en el teatro. En este momento, en el teatro de Madrid, uno debe volver a grabar. Y yo le dije, no te pregunto, dos metros de altura, y más que a veces que a veces, pues, no, 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 no. Y yo le dije, me dije, no, 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 no. Y yo le dije, no, 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 no. Bueno, cariño, vamos regresar a nuestras preguntas, porque si no, tú y yo nos vamos del tema. Y hay muchos temas interesantes que me gustaría hablar contigo. A ver, hablando de tu infancia y de tu decisión de formarte como pianista, ¿quién influenció en ello? ¿Hubo algún tipo de influencia exterior, fue en tus padres, o qué te motivó de tomar la decisión de convertirte en un pianista? ¿O fue tu propia decisión? ¿Puedes decirme qué te motivó y motivó para ser pianista? ¿Era eran los padres? ¿Era era alguien más? ¿Era era una sensación interior de que tú querías ser pianista desde el principio? Pues, yo creo que fue más... Mira, no hablo de decisión porque yo creo que a la edad que ella me inclinaba hacia el piano no tenía ni uso de razón. O sea, que fue algo, digamos, innato, que ya desde muy pequeño, desde un año y medio, dos años, ya iba al piano, a tocar las teclas del piano. Pero así me lo ha contado mi madre, que lo hacía en la guardería, que cuando veía la forma del piano, me decía, venga, a tocar el piano. Oye, pero tenías piano en casa, entonces alguien tocaba en casa ya. No, 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 qué va, qué va, no tenía. Era en la guardería, que tenía... ¡Ah! La dueña de la guardería tenía un piano de pared arriba, en su piso. Ajá. Y alguna vez me subió y a mí me encantó eso. Pero antes en la guardería tocaba con el típico piano de juguete que había ahí. ¡Ay, qué fuerte! Y entonces, como veía que me tiraba mucho tiempo ahí, pues entonces me subió para ver cómo reaccionaba y tal. Y nada, en cuestión de a los cinco años o a los seis años, mi madre me compró ya el piano que tengo actualmente. Y así hasta ahora. Vale. Voy a contarle, después hablamos sobre tus padres, precisamente. Veamos las comienzas de la guardería. Es muy curioso porque rara vez encuentras mis respetos con tus padres, desde aquí ya les mando unos respetos muy, muy, muy grandes, porque no cualquier padre entiende que ya con temprana edad el primer instrumento que se tiene que comprar es un piano de verdad. Hoy en día, claro, optan por lo más económico, que también se entiende, pero precisamente tener ya esa visión y comprarle a un niño de 5 años un instrumento de verdad, un instrumento acústico, quiere decir que tus padres ya veían ese interés tuyo a ser instrumento y te han apoyado, me imagino, al 200% esa decisión tuya de convertirte en pianista, ¿no? No, es tal cual como dices, porque ya desde pequeño yo sabía que tenía una inclinación hacia esto, daba clases con profesores, una profesora que venía aquí particularmente, claro, no estaba yo haciendo estudios reglados, tenía súper pocos años. Entonces, se ve que mis padres dijeron, mira, vamos a apostar por él, como una inversión, no sé, sí, 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 dijeron, de hecho, de hecho, me acuerdo que a veces me dice, nosotros dijimos, mira, el dinero para el coche, para un piano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien, porque de aquí, quién sabe, igual llegamos algún día y vas a tocar en Rusia, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Mira, ya era hora, porque desde los 11 años dando clase con rusos, pues como que ya era hora de que se me fuese haciendo el oído. Sí, la verdad. Sí, 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 sí. Sí, sí, siempre escuchaba palabras de esas, sí. Y él decía, bueno, escucha, yo soy un pedagógico de 11 años, así que, si quieres o no quieres, un idioma de ruso, me escucha más o menos, tengo una idea de lo que estás hablando, y también la gesticulación, así que yo más o menos entiendo lo que estás hablando, y por eso estoy contigo, contigo. Bueno, fantástico. Oye, pues nada, un beso a tus padres y mis respetos con ellos, la verdad. Igualmente, sí, 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 un beso que seguramente, dos ahí, dos espectadores seguro que serán ellos. Bueno, una pregunta, bueno, lástima que no puedo preguntarle a tus padres, porque siempre es interesante saber qué sensación tenían ellos precisamente en el momento cuando ellos ven que su hijo se quiere convertir en un artista, porque bien sabemos que en los países capitalistas ser artistas no es la profesión del sueño de muchos, ¿no? Muchos ven, ostras, artista, que te vas a morir de hambre y que esto y lo otro. Bueno, pero como no vamos a hablar con tus papás, igual algún día, mi pregunta es con respecto precisamente a este tema de romper los esquemas. ¿Cuándo fue la primera vez que tú empezaste a recibir dinero por tu profesión? Tienes un pedicil. Es muy importante,&erte, bueno, bien, ollaгорова. Pues mira, para responderte a esa pregunta tendría que consultar si el primer concurso que fue, que fue el de los premios Veo-Veo, que fue el primero que me dieron un premio, ¿había premio en metalco o no? Pero sin contar esos, seguro que a los, a ver, que te lo diga bien, 12 años, 13 años, yo creo que ahí sí, con el primer premio en el concurso nacional de Xatibá, ahí fue la primera vez. Escuchen, escuchen lo que están escuchando, que los músicos que tampoco vivimos mal, cuando lo proponemos. Es verdad, es verdad. ¿De qué depende? ¿De qué depende el hecho que tú puedas vivir del arte, puedas vivir de la música, desde tu punto de vista? Bueno, depende de muchísimo esfuerzo por una parte, o sea, no perder esa, 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 cómo decirlo, esa obligación, disciplina pura, no hay otra cosa. Luego, también inteligencia, porque hay que saber cuándo mover ficha en ciertos aspectos, ¿sabes? Es decir, cuándo es momento también de no solo dedicarse a la interpretación, sino también pasar a, por ejemplo, a la pedagogía, como en mi caso, o, bueno, o simplemente... Combinar, combinar. Claro, claro, incursionar en otras, en otros ámbitos, en la improvisación, o en música de cámara, o en acompañar a instrumentos y demás. No cerrarse nunca puertas, porque lo que estamos estudiando no deja de ser una cosa que otros necesitan, y podemos, podemos también servirnos de eso. O sea, que yo diría estas dos cosas. Muchísimo esfuerzo para nunca, que nuestro trabajo nunca sea cuestionado en cuanto a calidad, y luego, inteligencia. Yo, me preguntaba Francisco, cuando empezó a hacer el primero dinero, le decía, que el no se recuerda, que el no se recuerda, lo que están gracias a las mon summidades, y los beneficios de los dulces de los de tu trabajo, de su escudo, de su música. ¿Cómo debe ser un niño? ¿Cómo debe ser un niño? ¿Cómo debe ser un artista, un músico? Y él dice que, con su punto de vista, en la primera parte, no es que no se pongan las manos, es que no se pongan las manos, porque tu profesionario, tu nivel técnico y tu nivel musical deben ser siempre en la высota. Pero, cuando esto tiene en la cabeza, todo bien, porque en cualquier momento puede suceder que en tu vida, puede suceder este caso, donde tú debes ser un niño. Y, естественно, no olvides, que debes ser muy, 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 en el sentido de que debes elegir y entender, que tú, como pionist, no puedes considerar solo en su carrera. Tienes que combinar, tú puedes ser un pedagóg, tú puedes ser un improvisador, tú puedes probar en diferentes sferas y no se preocupar de eso, a, en el contrario, ir a estudiar, porque a todos debes estudiar, y siempre crecer. Si te pasa un proceso de aprendizaje, de aprendizaje, de discapacidad, de discapacidad y de no perder la cabeza, entonces, 100% puedes vivir perfectamente, siendo un artista, siendo un músico. Bueno, desde mi punto de vista, es una respuesta muy exacta. Y, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También, mira, diría, sí, también diría dos cosas. El factor marketing, muy importante, y luego... De eso hablaremos más tarde, el marketing, lo importante que es hoy día. Eso sí, eso sí. Eso sí. Entonces, ¿tus padres, tu familia, no hay nadie relacionado con el arte? ¿Tú eres el primero? Nadie, nadie. Mis padres, nada. Y, bueno, mi abuela en el colegio y todo eso sí que le gustaba el piano, pero no fue más allá. Pero no estudió, no estudió. No, no, no. Qué curioso. Ayer el artista que entrevisté ayer también nadie. Es curiosísimo, ¿eh? Nadie, claro. Otra vez estamos rompiendo el paradigma, ¿sabes? El tópico de que es pianista porque sus padres son pianistas. Pues no. De hecho, hace no mucho, leí por ahí que había más probabilidades que de padres músicos, los hijos fuesen músicos, que de, por ejemplo, de padres matemáticos, que los hijos fuesen matemáticos, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, sí. Una cosa así rara. Qué raro. Qué raro. Pues sí, se ve que la música, no sé, si desde pequeño como que llama más o algo, pero no lo sé. No sé, raroísimo. Pero bueno. Cada uno escribe lo que quiero. Habrá sus razones para escribir. Y el hermano, ¿qué es? A los padres de Francisco, ¿qué? Y yo no sé músicos, no sé músicos, no sé músicos, no sé músicos. Había que me gustó. Había que me gustó, ¿no? Lo que es muy interesante. que deberíamos de analizar algún día, algún día, algún día. Bueno, si hablar de pianistas, del día de hoy, pianistas contemporáneos, ¿no? Hay muchos pianistas contemporáneos, no solamente españoles, sino fuera también. ¿Hay alguno que te llama la atención, alguien que tú podrías destacar desde tu punto de vista, tu gusto? Pues la verdad es que así a primer pensamiento no me viene ninguno en especial. O sea, no tengo ningún prejuicio a la hora de buscar música interpretada por alguien. Igual me meto en YouTube y pongo, no sé, sonatas de Beethoven. Y también es verdad que no me gusta mucho escuchar muchas versiones de alguien repetido. Siempre me gusta como variar entre intérpretes porque a veces encuentran diferencias bastante interesantes que uno se puede preguntar, oye, ¿y por qué puede enriquecer la interpretación de uno mismo cuando toca esa obra? Pero no, no tengo así uno en especial que diga, oye, lo destaco. Pero es que tampoco tengo quejas de pianistas. Estamos hablando ya de pianistas destacados y demás. No tengo muchas quejas. Hay cosas que me gustan de unos, pero hay otras cosas que no, que otros sí que me gustan, pero, ¿sabes? No hay uno así en especial. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, Grigori Sokolov. Me encanta, pero me encanta de... Ha llevado una carrera muy equilibrada, para mi parecer, pero luego, por ejemplo, también... Mira, Lisitza es una de las pianistas que conocí desde muy pequeño por una profesora que tenía, que me la comentó, y empecé a escucharla ya con 12 o 13 años. Y que también he visto que ha recibido críticas, pero a mi parecer también, no sé, también tiene su mérito, que de repente vaya al doctor nacional y haga un concierto del primero, segundo, tercer y cuarto de Rahman Yonfen de una tirada. Entonces, por otra parte, por otra parte también tiene su valía. En fin, que... Que no sé, que al final son personas que están haciendo un esfuerzo inconmensurable, que cuando tú te pones a hacerlo, te planteas dónde queda tu opinión al lado de la interpretación que están haciendo esta gente. Muy interesante manera de verlo. Y mis respetos, es muy fácil criticar. Hasta que no empieces a trabajar. Sí, se podría resumir esto último así. Sí, sí, sí. Francisco, вообще очень интересный молодой человек. Он говорит, если говорить о пианистах на сегодняшний момент, он говорит, ну, конкретно кому-то я не могу привязать себя. То есть, мне нравятся очень многие пианисты, но еще я очень люблю искать, искать в интернете, слушать разные интерпретации, разные произведения. Не люблю оставаться на каком-то одном пианисте, потому что всегда даже искать какие-то различия между пианистами, это тоже интересный фактор, который может быть для своего собственного развития вкуса, тоже полезен. Допустим, если говорить о сегодняшних пианистах, ну, вот Григорий Соколов, он прекраснейший пианист, но мне больше всего, ему больше всего нравится именно, как он построил свою карьеру. У него очень интересно развита карьера. Если говорить, допустим, о женщинах, вот Валентина Лисица, тоже интереснейшая женщина, которая смогла в одном концерте сыграть все произведения, все концерты Рахманинова, вот это не каждый может себе позволить. То есть тут уже идет вопрос не о том же, насколько вообще имею право кого-то критиковать, потому что если начну играть эти произведения, если я начну учить этот репертуар, я понимаю, насколько это сложно, насколько сложно выйти на публику и сыграть вот такую мощь. Поэтому привязываться и критиковать кого-то не могу. Я могу, наоборот, восхищаться, кто-то не нравится, кто-то не нравится, но восхищаться работе, пианистов, да, это я делаю, для меня это очень важно. Поэтому говорю, что молодой человек очень, очень интересно. ты знаешь, ты знаешь, что Лиситза это одна из первых пианистов пианистов по-пианистов по-пианистов, помоемся? Yo viviendo en Bruselas. 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 Pues, bueno, mi lenguaje corporal que me tengo que mover de aquí del sillón ya lo dice todo, ¿eh? De cómo me han dejado con esta pregunta. Pues, a ver, me has dicho hoy en día, ¿no? Sí, hoy. Sí, porque hace 20 años había otros criterios. Hoy. Para adorar a un buen pianista de lo que no es buen pianista. Te mojas, te mojas, no te mojas. No, si es que lo primero es que no sé ni cómo responder, pero vamos a ver, porque es que, uff, buen pianista, buen intérprete. Lo primero de todo, para ser buen intérprete tiene que haber una base, una formación pianística, una base técnica brutal, me da a mí. Así, de primeras, te diría que un buen intérprete es aquel que se puede enfrentar a cualquier tipo de obra, ya sea renacentista, ya sea barroca, ya sea clásica, romántica, compuesta por Stockhausen, compuesta por quien sea, y dejar una versión decente de cualquiera. Sí. Lo dijiste bien, me parece estupenda respuesta. Eso por un lado, me parece que un buen intérprete es eso, y que se pueda mover en cualquier ámbito, y que no se le note el pulmero. Aunque obviamente siempre se notan los especialistas de los que no lo son, pero bueno, a ojos no tan entendidos, siempre, no, y a ojos entendidos también. Porque yo veo a Denis Machuef haciendo una improvisación del feliz cumpleaños, y yo digo, este se ha tirado improvisando lo mismo que se ha tirado improvisando Chicorea. Ya, es totalmente cierto, es cierto. Entonces yo por un lado pondría eso, base técnica, una base técnica formal, que normalmente te la dan los conservatorios, los profesores con los que estás. Y bueno, y luego también no vendría mal un background de formación intelectual en cuanto a conocer los estilos, conocer las ciertas convenciones interpretativas que hay en cada uno de los estilos, y la rigurosidad para poder escoger qué aspectos son los adecuados en cada fragmento de tu interpretación. Cosa que ni yo ahora, ni yo ahora sé abarcar en toda su totalidad, porque aún me queda mucho. Claro, eso viene con los años, eso viene con los años, y con muchos conciertos, con mucha experiencia. Así que, pero base, base en buen camino, porque tienen muy claro los conceptos que se tienen que tomar en cuenta para distinguir el bueno de no tan bueno. Yo no digo malo, digo no tan bueno. Y aquí no están empezando a escribir, por fin, están empezando a escribir, no están empezando a despertarse la gente. Y, finalmente, nos empezando a responder, por favor, пишите, especialmente en russo, si hay, por favor, пишите, esto va a ser muy interesante. A Francisco le dice, que con su punto de vista, como decir, como decir, que es como un buen músico, como decir, como decir, que no muy buen músico, no digo, no muy buen músico. En primer lugar, es, claro, es, claro, que es, claro, que es su base, su base, su base, su base. Es igual, si querido, eso puede, de todo, que pueda tocarある papel de ako. ·說 de mo Ya, no se dice más en suamalezada, que está установiędzy técnicamente. Hay любой estilo, любой driven, bartender, unaarta innerhalb de employas, es un piano, el para que puede decir, bueno, este es un BIBLE de esas personas, Ah, tengo gosh reflective de Whats. Dál es el siguiente, que, por supuesto, debe ser un pionista, un entelector de intereses, un pionista, debe ser un entelector de intereses, un músico que debe entender estiles, que debe entender músicos, tráquecer. Esto es una temática. Es muy importante, que los músicos y artistas hablaban, porque en este momento, por сожалению, hay muchos, digamos así, no muy buenos músicos, que tienen muy muy bien influencia, tienen muy bien popularización, y, por сожалению, no muy bien, no muy bien, por eso, que los artistas deben como se decir más bien, y a la mejor manera de que los artistas deben de decir más bien. Mira, te voy a poner lo que, lo que nos pueden poner, nos escuches Víctor Manuel, Víctor Manuel, Dios, es mi amigo de Villahermosa, de hace como 20 años, Víctor Manuel, no sabía que tú escuchas mis programas, Dios, un besazo grandísimo, es muy duro, 20 años atrás, 20 años en México, entonces no sabía que él escucha el programa, él dice que él trabaja y al mismo tiempo escucha la rusa, y a mí me gusta que le escucha lo que le escucha, y a mí me gusta, que tal vez le escucha algo en ruso. Cariño, un besito, un abrazo fuertísimo desde Madrid hasta Villahermosa, Tabasco, México. Sí, mira, también tenemos una pregunta de Raquel Vázquez, por favor. Raquel Vázquez pregunta, ¿qué произведения uno ya no ha escrito? Porque en los pianistas uno es un compositor, ni más ni menos, pero ahora nos vamos a hablar de sus произведения. Ya que ya tenía esa pregunta preparada para después, pues mira, está bien comentarlo ahora, que no pasa nada. Pues sí, más o menos, a ver, no sé en total, pero sí que más o menos alrededor de 20 o 30 por ahí sí que tengo compuestas. La mayoría son trabajos que tuve que hacer para la carrera de composición porque después he ido con el tiempo justo para poder componer y si acaso he estado componiendo, han sido pequeños bocetos, ideas que me venían a la cabeza para futuras composiciones. Pero sí, tengo alrededor de 30 obras más o menos y algunas, algunas sí que fueron estrenadas. Sí. Bueno, ya trae un siri, pues voy a sacar otra pregunta, con respecto a la esta tema. Frensisco le dice, que en el momento en el que tiene 30-40 произведений написано. Bien, claro, él quería mucho, pero, a сожалению, tiene mucho trabajo como pedagogía y como pianista. Frensisco le dice, que hay parte de su obra, lo que escribía, lo que escribía en la composición. En el compositorio de facultad, y son miniaturные произведения, hay que hacerse el diseño, hay que hacerse las ideas, para escribirlo, hay que escribirlo, hay que escribirlo, Pero en este momento hay un ciclo de libros, hay que escribirlo, hay que escribirlo, hay que escribirlo, que ya se grabó en público, ya se grabó, ya se grabó, pero, a pesar de que no se grabó, no se grabó, de bolsa. Precisamente hablando sobre este tema, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo musical al componer? ¿Has publicado algunas de tus obras? ¿Cuál es el estilo de tus músicos? ¿Y si la quita presentación ya ha publicado? Pues todavía, por ahora me gusta ir recorriendo ciertos estilos. No me centro únicamente en uno. Empecé componiendo obras en estilo puramente clásico. Luego se me fue un poco más a pie atrás porque tengo un cuarteto de cuerda que el primer movimiento es un poco estilo estilo concierto de Brandenburgo de Bach. Te has inspirado, te has inspirado. Fue así inevitable, compuesto por... Perdona, dijiste un cuarteto de cuerdas. Sí, un cuarteto de cuerdas, que su primer movimiento es muy tirando... A ver, igual exagerado diciendo concierto Brandenburgo de Bach, pero bueno, te diré preclásico, algo así estilo... Bueno, barroco. Sí, barroco, más o menos. Luego también en estilo romántico y luego muy en estilo también de Rabel, que una obra que se estrenó fue en eso. Fue una suite de valses inspirada en los valses de Rabel. El opus que tiene... ¿Cómo se llama? De valses. Valses políticos en los de Granados, los otros valses. Que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero... No, no pasa nada. Pero hablando de eso, estamos hablando entonces que Rabel es uno de los compositores tuyos favoritos. Me imagino que Bach también, ¿no? Sí. ¿Qué otros compositores favoritos tienes? Es que, ya te digo, Rabel me ha influido bastante como compositor porque también muchos trabajos que he hecho de investigación han sido sobre su obra Gaspar de la Nuit, que la estuve tocando un buen tiempo como pianista. Entonces una cosa llevó a la otra. La curiosidad que me entró como intérprete se convirtió en admiración como compositor. Entonces, quieras o no, algunos modelos sí que extraje de las obras de Rabel para utilizarlos en mis propias obras. Y además, porque las armonías me fascinan un montón. Además, no solo las armonías de Rabel, sino incluso yendo más al estilo de jazz también me encantan bastante. Cuando él estudió, él игрó mucho tiempo con Gaspar de la Nuit, y Rabel. Y, конечно, en ese momento, él настолько fue engañado en este estilo, en esta música, que él написaba en el estilo de Rabel, en el estilo de Rabel, en el estilo de Rabel. Es muy interesante, lo que él игрó en la concertación. Y también escribía un quartet, un trueno de quartet, pero en el estilo de Blenderburg, en el estilo de Blenderburg, porque en ese momento él muy muy divertido. Y también fue un momento cuando él escribió su obra en tipico, 100% en la forma de clássica. Y le dijo, ¿qué va a pasar? No se sabe, porque todavía él se busca, él se busca su propio compositores. Es un proceso, pero esto también le hace mucho, le gusta, y, por supuesto, va a seguir. Vas a seguir componiendo, me imagino, ¿no? Sí, eso seguro. Eso seguro, porque hay muchas cosas que todavía me interesan dentro del mundo de la composición y también experimentar con técnicas extendidas, que en un máster se me explotó la cabeza de la cantidad de cosas que se pueden extraer de ahí. También música electrónica, electroacústica, todo. Todo este mundo también me gusta bastante. Bueno, ahora vamos a ir a las preguntas un poco pianísticas técnicas, ¿sabes? Si nos escuchan aquí pianistas, estudiantes, esto va a ser un tema bastante interesante. Si no nos escuchan ahora, yo sé que más tarde van a escuchar chicos de Moscú, es que están todavía muchos en clase, aunque sean las nueve de la noche, pero están todavía muchos en clase y en ensayos. Y en México están en la hora de la comida. Entonces, en algún momento dado, los jóvenes que me han escrito que van a escuchar tu programa y hay preguntas que precisamente me las escribieron ellos. Ahora tenemos tres preguntas que se relacionan con el aspecto técnico de la música pianista, que me escribieron estudiantes de México, de Latinoamérica, también de Rusia, que, por lo menos, no pueden escuchar porque están trabajando, pero deben escuchar el intervío pronto. Una de las preguntas. ¿Qué podrías recomendar para desarrollar una técnica pianística de mayor eficacia? ¿Escalas? ¿Ganones? O simplemente un conjunto correcto de piezas para un programa. Esto más efectivamente развiva el técnico de la fortepiánica. ¿Gamos? ¿Ganones? Y le pruebo esta mejor práctica para hacer el programa? Pues, a ver, yo te voy a contar como desde el principio he estudiado. Lo primero que empecé a estudiar desde que empecé a tocar el piano fue con obras. Obras simplemente, pero para potenciar la lectura de las partituras y tal. Y ya llegó un momento en el que a los once años, más o menos, cambié de profesor. Una profesora, eh, 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 eh. rusa, de escuela rusa. Y entonces sí que a partir de ahí, ya me inculco unas escalas, las cuales las voy recurrentemente, todos los días, diariamente, haciendo. ¿Las 24? No, las 24 no. Hago una tonalidad por día. Pero con arpegio en todo, ¿no? Eh, sí. Escalas, eh, diatónica, cromática, terceras, sextas, décimas, eh, acordes, arpegios. Y luego aparte... Todo el conjunto técnico. Y luego aparte unos ejercicios que son de cosecha mía propia, que un poco, no sé si están basados en ejercicios de Hanon, porque ahora mismo no recuerdo quién era el autor que, que ya escribió en uno de sus, de sus tratados este tipo de ejercicios, más o menos. Los hago de esa manera, pero no fue un consultado. Fue simplemente porque yo vi, yo vi, eh, a través de la prueba y error, dije, ¿qué pasa aquí? Que quiero potenciar todavía más mi técnica. Y entonces desarrollé unos ejercicios que los hago yo, junto con las escalas. Diariamente, para que te hagas una idea, eh, me tiro en total, mmm, no menos de media hora. Con, eh, con, eh, todos los ejercicios técnicos. Ejercitante. Todos los días. Sí, sí, sí. Sí, todos los días. Eh, y luego, eh, y luego aparte hago todas las obras del repertorio. Entonces, eh, no sabría decirte, porque yo como pianista me han influido un montón, todos los ejercicios técnicos. Es lo que me hace que en una obra, eh, que estudio, mmm, no sé, la pueda tener en, en cuestión de, en cuestión de una semana, dos semanas. Y todas las, toda la carga técnica que tiene la, la, la obra, ya desde, desde el inicio, con la, con el bagaje que ya llevo, tenga solucionada prácticamente el 90, si no el 100%. Sí, que no, que no se te dificulta, no se te dificulta. Vale. Eh, no, al final con este, con, con el entrenamiento adecuado no se dificulta tanto. Sí, luego ya es el, el tema de. Sí, ya es otro, ya es otro, sí, 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 ya es otro, digamos ya es otro concepto de aprendizaje. El, el tema musical es otro, es otro tema, pero sí, yo considero muy importante trabajar ejercicios técnicos, eh, y obviamente no, no dejar de lado las obras porque no dejan de ser, eh, la realidad, donde se aplica todo esto. Si no hay, si no hay obras, no hay ejercicios técnicos y a veces los ejercicios técnicos no te dan para abarcar el universo de las dificultades técnicas que se presentan en todas las obras que, que vayas a tocar. Entonces, sí o sí, desde el principio, obras. Y luego, para complementar como complemento, siempre pensando que es un complemento, las escalas. Muy bien. Los ejercicios técnicos. Mira, esto, los chicos, los jóvenes que tienen ahora 12, 13, 14 años, los teenagers que están aprendiendo, escuchen porque estos son consejos realmente muy válidos, consejos de un joven porque estamos delante de un pianista que está ahora, tiene, digamos, está creciendo su, su éxito pianístico, pero ha pasado por lo que estáis pasando vosotros ahora. Y ya pasaba muy reciente, no como yo que hace muchos años, muy reciente. Así que son consejos muy, muy importantes. Francisco рассказывает, что в начале, в самом начале, когда он начался, ну, заниматься на фортепиано, конечно же, он больше всего опирался на произведения, то есть разнотипные произведения, и там внутри произведения уже работали технические аспекты. Когда у него появился русский педагог, уже в 11 лет, ¿cómo se llamaba tu profesora rusa? Pues, a ver, tuve, a ver, tuve varias. La primera se llamaba Tamara Rutuñán, luego, luego estuve con Pachito en la Royal Academy, y ya luego con Nino Kerselitsch. Bueno, también tuve a Albert Atenel entre medias, sí, sí, sí. Y con Nino Kerselitsch fue la, como que estuve ya seis años, y entonces, y entonces fue la que más me influyó en el, sobre todo en el ámbito, en el sentido musical de las obras. Sí, 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 sí. Más allá de la técnica, que yo ya llevaba un bagaje, claro que aumentó, siguió aumentando, pero sobre todo lo noté en el ámbito más puramente artístico de la interpretación musical, más que el ámbito técnico, que también. Es curioso, es curioso, porque las dos profesoras que tú mencionaste, la primera es Tamara Rutuñán, es de origen armenio, y la otra es de origen georgiano, es kus. Ninguno ruso, sí. Ninguno ruso, pero es que era una escuela común, era así, y todos trabajaban en una metodología más o menos común, sí. También, es muy interesante. Bueno, y, también, el video. Esta discapacidad en proibir a gamar, arpezo, arcor de la parte de hoy. En el momento en que uno toma una partida, en un tiempo de una o dos días, ya tiene que leer, ya no tiene ninguna ninguna dificultad. Y luego, en un día, ya hay proceso de la salud, ya hay trabajo con la música, con el texto y demás. El factor de la edición del bazo del periodo de la edición, tiene que tener un conjunto de la edición de la edición que tiene que tener un conjunto de la edición de la edición Cuando él estudió lo que hace un proceso de la edición, podemos decir, que desde el principio 95% todo está bien y puede ser un momento 5%, pero es muy raro. Obviamente 100% lo que dice, que en el произведimiento lo que se ha colocado y que no hay ningún problema. Luego hay otra otra mejora, mejora, mejora concreta. El pedagóg, como el que hablamos en el principio, Nino Nino Karese Lidze, видите, это грузинская уже педагога, грузинская пианистка, тоже русская школа, считается тоже русская школа, вот, она уже смогла ему привить уже более профессиональный взгляд на произведение, уже совершенно другую манеру работы именно над произведениями. То есть, конечно, потом у него были разные педагоги мастер-классов, очень часто именно вот русские педагоги, он работает, вот, но именно кто в течение шести лет работал с ним над правильным понятием, занятием на произведение, это была вот, педагог, его, Nino. Это una pregunta muy interessante y espero que los estudiantes, los jóvenes апресь en la honestidad con la cual estás comentando estos temas, porque no cualquiera lo dice Dime Mira, yo sé una cosa que sí que podría ser un intérprete podría ser un intérprete con tu memoria, porque te acuerdas de absolutamente todo lo que estoy diciendo como para traducirlo y me quedo sorprendido Oye, chicos, soy pianista ¿Ya está? Francisco Francisco, te aprecio con tu memoria, ¿cómo te aprecias? ¿Cómo te aprecias todo en el corazón? Yo digo, yo soy pianista y tengo mucha mucha memoria Si estamos hablando que nosotros los pianistas tenemos que tener a veces memoria para hasta 4 o 5 horas de obra, chicos, 5 minutos no es nada Impresente A veces, como músicos, tenemos que tener en cuenta y a veces programas que pueden durar 4 o 5 horas de obra y hay que tener en cuenta por eso 3 o 4 minutos y, si es cierto, no es nada Aquí, bueno, te mandan un besito me imagino que esta es tu mamá Ah, no, es mi tía A tu tía Perdona, perdona, perdona A tu tía Bueno, aquí también te están escribiendo Enhorabuena Bueno, seguimos, corazón Porque hay otra pregunta también técnica que es muy interesante ¿Cuántas horas mínimo? Aquí piensa bien, ¿eh? Lo que vas a decir para no dejar a la gente con los ojos así ¿Cuántas horas mínimo tiene que dedicarse un estudiante desde el principio hasta el, digamos, el conservatorio para, digamos, para ser pianista? Ya cuando lo tiene claro en su cabeza Por ejemplo, si empezar con la edad de 10 años ¿Cuántas horas tú estudiabas cuando tenías 10 años? ¿Y cómo fue? ¿De qué dependía la cantidad de horas que tú estudiabas al día? Espérame, espérame que va en ruso ahora Sí, sí Esas va por los técnicos Entonces, ¿cuántas horas como mínimo Ты занимался начиная вот с самого начала с 10-10 летнего возраста до момента как ты в conservatorio ¿Cuántas horas тебе нужно было ежедневно чтобы охватить свою программу? Pues yo a los 10-11 años más o menos tocaba creo que alrededor de 4 horas más o menos el piano 10 años 10 años Hasta yo me quedo con los ojos así Si no, 3 horas o algo así Yo sé que cuando empecé cuando empecé secundaria ahí tenía 13 años no, 12 iba a cumplir 13 ya ahí sí que empecé pues ahí empecé fuerte ya a estudiar pues cuando venía del cole a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche ¿Y los deberes? Piano Los deberes después ¿A qué hora te ibas a dormir? No, no te creas que tan tarde Hacías los deberes muy rápido, ¿no? No, pues mira aún así sacaba buenas notas no te creas ¿Sacabas buenas notas? No sé cómo me buscaba el hueco yo pero de verdad Eso se llama organización de la cabeza organización mental Eso lo tienen mucho escuchen padres hay padres de familias aquí eso lo tienen mucho los niños que estudian música que es precisamente música no tanto pintura u otras artes precisamente cuando se trata de música porque la música es un lenguaje externo es otro lenguaje más entonces los niños que estudian música tienen una manera de abarcar los temas en mayor digamos en mayor concentración Ya, es como que hacemos un fit cerebral ¿no? Hacemos un comprimido raro Sí Punto raro Total, total Y lo hacemos sin querer ya es automático porque tú cuando tú tienes un montón de obras y tienes dos horas tú piensas ¿Cómo me organizo para estudiar las obras en dos horas? Entonces ya así empieza ya un entrenamiento muscular del cerebro de abarcar mayor información en menor tiempo posible y aparte mucha la tensión la tensión de los niños que estudian música es mucho más alta que los niños que no estudian música Hay bastantes estudios que lo corroboran además pues yo a ver yo creo que también habrían excepciones no sería todos los días súper rígido cuatro horas pero la mayoría sí que de cinco conforme venía del colegio de cinco a nueve claro claro que lo hacía y luego ¿y en el conservatorio? en el conservatorio no en el conservatorio cuando yo estaba haciendo secundaria iba los sábados por la mañana porque se hacía se hacía los sábados por la mañana entonces antes de estar en secundaria antes de los trece más o menos ahí estudiaba creo que no sé si dos horas pero yo creo que a veces días dos horas días lo hacía en el conservatorio es una de las competiciones y a concursos sí sobre todo sobre todo eso o sea que no costaba no recuerdo que no me costaba tanto ponerme y luego ya fue fui incrementando las horas cuando ya cada vez tenía más tiempo libre también hay que decir que hice cuarto de la decho con 16 15 16 años estuve haciendo uy te me has trabado a ver se ha trabado Francisco bueno yo voy traduciendo mientras él se reconecta voy a traducción voy a traducción voy a traducción voy a traducción sobre esto voy a traducción se ha trabado voy a traducción hasta el que he convertido voy a traducción tengo a traducción que yo me he traducido si hablamos entonces desde el 10 de la decho vas a tomar el 3-4 de la decho es normal estaría de la escuela la derecha si estoy una de las de las un poco más, de las 9, de las 12, de las 2. Él no se puede recordar, porque siempre me gustó mucho, siempre me gustó. Seguir, me gustó, me gustó, me gustó. Y, además, me gustó mucho, me gustó ir a concurso, estar en concurso. Y esto fue como un mantequista. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Estoy explicando un poco que aquí en España no existen, hay creo que solamente dos escuelas integradas de música, está la del Escorial y creo que hay una en Cataluña, pero solamente dos, pero tampoco tienen el nivel tan exigente como las escuelas integradas de música en Rusia, como está la Censhal, la Censhal, que son unas escuelas que, Dios, de ahí sales pianista, sí o sí, no hay otra. Entonces, claro, cómo tú estudiabas que combinabas la escuela académica con la escuela de música también es muy complicado porque tenías que combinar dos escuelas y tampoco podían en la escuela académica no cerraran los ojos a que tú tienes conciertos, tenías que hacer los exámenes como otros, tenías que asistir, ¿Qué es eso? Sí. Пока он учился в образовательной школе, ему никто не прощал того, что он пропускает. Он не мог пропускать. Он должен был ходить на занятия, он должен был уйти на экзамен, так как все объем работы такой же, как у всех. То есть, на самом деле, было очень сложно. Он говорит, ну, я делал домашнее задание, но мне очень быстро, у меня все очень быстро получалось. И у нас спор был как раз о том, что, с моей точки зрения, именно это благодаря тому, что он учится музыке. Дети, которые учатся именно музыке, я не говорю про балеты, живописи, не могу сказать, потому что не в курсе, как там происходит психологическое развитие, но именно что касается музыки, так как музыка – это отдельный язык, который мы учим с детства, то есть мы умеем разговаривать на двух языках. Язык словесный и музыкальный. Дети, которые учатся музыке, у них существует уже определенное развитие мышления, и они воспринимают информацию намного быстрее и более сконцентрированы, чем дети, которые не учатся музыке. И за счет этого дети, которые учатся музыке, делают свою домашнее работу намного быстрее, чем дети, которые не учатся музыке, потому что тоже так же мы лимитированы во времени, во время занятий по фортепиано. Ты hablando sobre el concepto de la parte psicológica, los niños que estudian музыка и для тех, которые не учатся музыка. И поэтому это вызвание к родителям, пожалуйста, что дети учатся музыка. Да не важно, если они не учатся профессионалами, не должны быть профессионалами, но это хорошо, чтобы все учатся музыка, какие инструменты, потому что, что действительно это помогает очень сильно в развитии психологичного, ментал и интерьер, и спиритual для детей. И больше, сегодня, когда мы обладаем технологии. Мы постоянно с технологией. И не можем оцениться из этого, потому что это жизнь сегодня, это технология. Но если мы darle a los niños una oportunidad de que estudien un instrumento eso sí, tiene que ser un buen maestro, por favor tiene que ser un buen maestro que estudió pedagogía como hizo por ejemplo Francisco, que estudió pedagogía él tiene un máster como profesor que no lo tienen cualquiera hay que buscar profesores así, por favor si me escuchan y los que no me escuchen ahora, los que me están escuchando háblenlo con los padres que tenéis alrededor, es muy importante y más con los niños pequeños tiene que ser un profesor top top, top, porque es la parte más importante, la formación intelectual y física y un profesor que no está preparado, lo fastidia perdonen por la expresión, pero lo fastidia, yo tengo muchos alumnos que me llegan con las manos destrozadas y tienes que hacer milagro para reunir, y son niños muy talentosísimos, pero con las manos ya destrozadas y no se puede hacer muchas cosas entonces, es un poco rabieta que tengo yo dentro ahora, ya está Sí, es un gran riesgo en España, él lo hizo. Hay que buscar a los pedagogos, no solo alguien que juega, sino que debe ser un pedagógico muy correcto, especialmente para los niños. Francisco Corazón, ya estamos hablando una hora y cuarto, vamos a seguir con las últimas preguntas, porque me gustaría que nos cuentes sobre... Me gustaría que me cuentes sobre tus proyectos de hoy, ¿En qué estás enfocado hoy en día? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué conciertos tienes en un futuro? Cuéntanos sobre eso, porque creo que tienes mucho que contar ahora mismo. Y el último pregunta es... En el siguiente momento, ¿en qué proyectos trabajan, Francisco? ¿En qué conciertos se realizan, incluso en esta pandemia? ¿En qué conciertos hay? Me gustaría decirles, ¿qué ocurre ahora en la vida de la creatividad? Pues ahora mismo estoy bastante centrado y en el próximo concierto quedaré en mi ciudad, en Elche, en el Gran Teatro de Elche, el domingo 2 de mayo, pleno Día de la Madre, a las doce y media del mediodía. Elche es Alicante. Elche Alicante, justo, sí, sí, sí. Elche Alicante. Elche Alicante, elche de la provincia de Alicante. Y bueno, interpretaré un programa pues una hora entera aproximadamente de programa. Será un poco más, siempre se alarga un poco más. Claro, y los vices, y los vices. Exactamente, exactamente. Y será ininterrumpido, es decir, será una parte única. Y bueno, estarán obras tan cumbres pianísticas como la segunda sonata de guerra de Prokofiev, la número 7. Luego Islamey de Balakirev, también un reto que tenía ya hace tiempo y que ya quería haber cumplido. Y yo digo, venga, mejor ocasión que esta, no hay. Y luego también obras como... El de Balakirev, la de Balakirev. Sí, la de Balakirev, sí, sí, sí. Luego también Alberto Ginastera, Tretanzas Argentinas, tres obras de Chopin también muy conocidas. Una de ellos menos, el Bolero, pero luego la Polonesa Heroica o el gran vals brillante Opus 42. Oye, menudo programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Menudo programa. Tela, tela, tela. Vas a sudar, vas a sudar. Vaya que sí. Me llevaré una segunda camisa por si acaso, ¿eh? Totalmente. Y muchos pañuelos. Vaya, vaya que sí. Sí, sí, sí. Mira, mira, te estoy escribiendo Héctor Hernández, un músico que trabaja en Estados Unidos, que mira lo que te escribe. Muchas gracias, Héctor, por estar escuchando el programa, corazón. Muchísimas gracias. Ya sé que nos apoyas muchísimo. Ah, si ahora sí. Para que, por estar escuchando el programa, en este programa, en este programa, ¿cuántas personas entran en la sala en el que no sabes? Pues creo que alrededor de casi 400 puede ser. Hay aforo limitado. El Gran Teatro tiene una cavidad de 700 largas y ahora con esto de la pandemia está reducido a 370 y algo, más o menos, 380 o algo. En la página web tuya pueden verlo el programa, pueden reservar, ¿no? ¿En dónde pueden ver? Pues en la taquilla del Gran Teatro o a través de instanticket.es buscando concierto de piano. En mi página, a ver, yo mando todos los links, o sea que están redireccionados a través de Instagram y de Facebook, sobre todo. Vale, los que quieran pueden escribirte y tú cualquier cosa les puedes responder. Claro, en mi misma, en la biografía de Instagram, ya dejó el enlace para acceder directamente a la página web de instanticket o en mi biografía de Facebook también aparecen donde los enlaces, tanto a mi página web como el enlace directo donde se reservan las entradas. Las entradas, muy bien, muy bien. Francisco говорит, сейчас, ya расскажу вам о программе, он будет играть прекраснейшую программу, очень красивую. Во-первых, он будет играть Асанат Прокофьева, седьмую, очень красивое произведение, сложное, красивое. Вот, также он сыграет Исламей Балакирева, это было произведение, которое он давно хотел сыграть, наконец-то он осуществил свою мечту. Также он будет играть пьесы Геновстера, вот, аргентинские пьесы и три произведения Шопена. Одно произведение очень мало играем, это Болеро Шопена, ну и героический полонез, и, естественно, потом будут пьесы и тому подобное. То есть программа серьезная, программа интересная, мы говорим, слушай, ты попотеешь этой программы. Но он сказал, что он возьмет две-три рубашки, будет их менять, если что, и много-много платочков, чтобы вытерять пот, потому что, на самом деле, программа серьезная. Но самое интересное, как видите, опять, два произведения русских композиторов. Es curioso que la mitad del programa son compositores rusos, ¿eh? Te gustan, te gustan los rusos a ti. Se me fue el audio. ¿Cómo? ¿Se me fue el audio? Sí, si no te escucho lo último. ¿Y ahora tampoco me escuchaste? Ahora sí, ahora sí. Es que se te trabó otra vez la pantalla. Pero no te preocupes, no te preocupes que estoy yo, que estaba traduciendo. Que me están preguntando qué día es. Yulia, es el 2 de mayo. Es el día de las mujeres a las 12 del día. Sí, día de las mujeres. 2 y media. 2 y media, sí. 2 y media del día. Mira, aquí ya tienes gente que igual van a asistir a tu concierto. A ver, los que escucháis, si te damos más publicidad a esta entrevista, seguramente que vendrán más personas todavía al concierto. Esto es durísima. Ah, mira, dice que está cerca, así que va a ir sí o sí. Yulia, acuérdate, es Yulia Romanzova, que es pianista también. Así que, si se te acerca una rubia bonita o guapa, ya sabes, es de nuestras oyentes. Perfecto, pues allí estaremos. Y os hacéis una foto y me la mandáis a mí para ya yo ver que sí os habéis visto, por favor. A ver, si la distancia de seguridad lo permite y todo, pues sí. Bueno, por favor, por lo menos alejitos, los dos juntitos, ¿eh? Se ríe ella. Bueno, cariño, vamos a ir terminando el programa, ya que como siempre, como siempre, estamos cortos de preguntas, pero es que la verdad, has respondido tan bien a todo que difícilmente que te vayan a preguntar algo más específico, porque realmente hemos abarcado muchos temas interesantes. Quizás te preguntaría una última cosita, si no te importa. ¿Cuándo tú haces los conciertos, tú presentas las obras o tú consideras que el músico que va a escuchar música clásica ya es un público que tiene una idea de lo que va a escuchar? Pues, verás, yo en algunos conciertos que he hecho, sí que ya he presentado las obras en el programa de conciertos, ¿no? Sí que he guardado algunos párrafos de explicación de las obras cuando se compusieron, de si tratan alguna temática especial, si están basadas en algo, algunas anécdotas sobre la vida del compositor durante la composición de la obra, pero nunca he sido de los pianistas, y eso que he tenido también otros compañeros que sí que lo han hecho, de presentar las obras al público en medio del concierto. No sé, de alguna forma como que noto que el estado que yo alcanzo para poder interpretar las obras es muchas veces difícil de compaginar con una explicación hacia el público. Es como que me concentro tanto para... Te rompe el esquema, ¿no? Sí, es como que me rompe el mood que yo tengo para tocar el piano. De hecho, muchas veces, fíjate, esto también se refleja algunas veces, sobre todo al principio, mi personalidad, cuando estoy tocando el piano es de mucha seriedad, ¿no? De hecho, en alguna crítica justamente me han dicho eso, un pianista serio y templado, ¿no? Pero es verdad, yo mi personalidad natural cuando voy a tocar el piano es de esa manera, y fíjate que de normal no soy para nada... No, seriecito sí que lo eres. Ah, bueno, madre, pero, pues, tocando el piano es incluso... Más que lo pienso, ¿no? Y si mi madre de pequeño me decía, sonríe cuando termine de tocar el piano porque es que me es difícil, ¿eh? Me es difícil... Algunas veces no, ojo. No, pero es que es la concentración, es mucho la concentración. Es que me imagino que te metes ya en un mundo, tienes tu manera de concentrarte, es que cada músico es diferente. Mira, si no se mueve, no toca. Al revés. Entonces... Todo con eso, o sea, no descarto en el futuro, pues, hacer una pequeña presentación de las obras o a saber de qué forma, ¿no? Pero, bueno, por ahora es como lo suelo hacer, no suelo presentar, no suelo hablar en los conciertos, suelo ir directamente a tocar música, ya que el público entre, entre directamente en este mundo musical que transmite la obra. ¿Vale? Francisco responde a, que... Bavident momentos, бывают такие случаи, cuando, да, en dependencia de cuál es la publicidad, él le 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 a un La primera forma de que la programas es muy difícil. La primera forma de hacer cambia con la vida. Después de hacer un problema con el público. Y después de concentrarse en otro tipo de sentir para la vida. Esto es necesario y no siempre. Y perder la concentración de la concentración de la vida. y no es como un estado de la experiencia, es que, en realidad, es difícil. También depende de la programación. Es que tiene que ser más legado, y no hay problemas. Cuando la programación, como la que se llama, es una gran gran programa, entonces, para que se haya explicado, es difícil. Quizá en el futuro, en el futuro, ya habrá mucho más, скажем так, у меня будет больше опыта, я смогу распределять исполнение и какое-то общение с публикой, но на сегодняшний момент, вот меня, когда пишут критику в газете, его называют серьезный музыкант, потому что он играет в очень серьезное такое лицо, прямо каменно серьезное лицо, даже в детстве мама всегда говорила, ну слушай, ну улыбнись ты немножечко, ну улыбнись, а нет, он даже маленький, когда играл, он играл всегда очень концентрированным, серьезным лицом, ну, у каждого своего специфика, у каждого свой стиль, а вот ни, и на этом будем заканчивать сегодня программ, Francisco, vamos a terminar ya el programa de hoy, fue un gustazo tremendo poder tener esta charla contigo, conocer todas tus visiones, tus aspectos, tus ideas, que estoy segurísima que para muchas personas que igual te han escuchado, no te habían conocido tu interior, tu manera de pensar y de sentir algunas cosas, para mí también, mucho descubrimiento, mira que llevo años siguiéndote, pero ya ves que hay cosas que solamente en una conversación se pueden descubrir, tú si quieres decirle algo al público que no ha estado escuchando, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros y nada, espero que cuanto más gente vaya al concierto del domingo mejor. Y no solamente a eso, chico, no solamente a eso, que te vayan siguiendo, que te sigan en Instagram, que te sigan en Facebook, que te sigan en todo, en YouTube y todos los lados. Claro que sí, ahora ahora iba a Victoria. Un poco de publicidad, chicos. Claro que sí, eso, seguir, like, compartir, lo típico, lo típico. Lo típico. Y nada, muchísimas gracias a la gente que ha comentado, a Raquel, a María Rosa, Susi, Víctor Manuel, Héctor y también el otro chico, que todos se den por aludidos, incluso los que estaban viendo también, muchísimas gracias por participar y nada. Francisco, vamos a terminar esta presentación, porque en realidad, muchos saben Francisco, yo misma conocí Francisco mucho tiempo, sigo por su carrera, pero nunca hubo nunca la oportunidad de hablar así, de todos los ojos. Si es verdad, nunca nos vimos en vivo. Y en realidad, si es 90% de los artistas que viven en TV, yo no sé, sabes que el 90% de los artistas a quien hago entrevistas no les conozco en vivo. No les conozco. Pero es un gustazo, es un gustazo tener esta posibilidad de poder hablar con vosotros y abrir este mundo totalmente nuevo, nuevo, incluso para mí. Para mí, en realidad, esta oportunidad, esta gran oportunidad para mí, tener la oportunidad de conocerte con este tipo de artistas y mostrarse el mundo de estos artistas, mostrarse al público cómo se sientan artistas, lo que se sienten, lo que se sienten, lo que se sienten elementarmente. Así que, obviamente, son muy interesantes. Espero que se escucha la siguiente nuestra presentación. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que escribieron. Claro, siempre хочется больше, pero no se olviden, que debes debes de nuestro intervío, porque por eso, en realidad, ayudan muy muy aficionado. Esto no me ayudan, me ayudan a artistas. Ellos deben saber, ellos deben leer, ellos deben escuchar, ellos deben escuchar. Por favor, por favor, en Instagram, en Facebook, en YouTube Francisco José García Verdu. Ustedes pueden escuchar cómo es muy bien, entonces, escribí a él, que es un muy abierto, un muy abierto, un muy abierto, un muy abierto, y siempre pueden escuchar, quizás, por internet. Todas las personas que quieren seguir a Francisco adelante, los que quieren hacerle preguntas también, los que quieren ser amigos de Francisco, aunque sea por internet, también está bien. Y no se corten, y compartan. Es muy importante que compartan, porque al compartir, otro público empieza a conocer a estos artistas. Estos son los artistas, llevo 124 entrevistas, y estos son los artistas de hoy, la gente que está luchando por el arte. Si no lo compartimos nosotros, no lo hago por mí, son ellos los que están luchando cada día para que el arte siga existiendo. Entonces, si no lo compartimos nosotros, créanme, nadie lo va a hacer. Así que, por favor, compartan. Por supuesto. Pues nada, Francisco, tú no te desconectes, yo me desconecto del mundo. Y nos vemos ahora hasta el domingo, que tendremos a otro joven pianista desde Chile. Un pianista también muy interesante, porque aparte ese pianista es pintor muy reconocido, que tiene una galería de arte estupenda en Santiago de Chile. Nos vemos como siempre a las 8 de la tarde en el programa Victoria Talks. Compartan, pongan like, suscríbanse a YouTube, que también es muy importante, y les mando muchos besos. Всем abonimashk y poceluchik, y увидимся en el siguiente воскресенье. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.